A fuerza de golpes, perdiendo el asombro, se está haciendo el hombre por la madrugada. Si no es madrugada, la ciudad lo ignora, pues durante el día un alma rezonga y no hay calendario que cubra su pena. La semana sobra cuando no hay pasiones. Un cuarto vacío, la pared desnuda y un cuadro que explica qué pasó en las noches cuando parecía todo estaba cerca, ni el amor distante iba a detenerlo. Corrigen ayunas los viejos errores y se queda solo como el primer día. Hay veces que asume la melancolía como un acto indigno de las capitales entonces recurre a las viejas memorias que equilibran todo para que uno siga modelando el paso que tal vez mañana beberá otra boca que no sabe nada. y el crimen. La okina records. Se ve. La okina entrega o tratamiento de las cifras de la casa